Estamos con el director de Zona Franca, Gustavo Bellosas, aquí en Isla Cantarelli. Una mañana espectacular y vinimos a ver qué operatividad tiene hoy esta Zona Franca. Bueno, gracias, Caro. Como viste, está full. Realmente se está trabajando muy bien, hay movimiento prácticamente todos los días. La operatividad ha crecido notablemente desde la incorporación de una empresa de logística que desconsolida aquí. Entonces, bueno, da la posibilidad a muchas pymes que antes no podían hacerlo de traer lo necesario y no tener que completar un contenedor para poder usar Zona Franca. Bueno, sí, se ve contenedores, se ve trabajo aquí adentro de los galpones, de los depósitos. Bueno, se ve obviamente un amplio trabajo que se viene haciendo y que obviamente no es fácil. Sí, bueno, hemos trabajado mucho codo a codo con el concesionario para poder revitalizar un poco esto que estaba un poco parado. Bueno, y viste los contenedores, hay más de 100 contenedores. ¿A qué se deben los contenedores o de qué empresa? Los contenedores son de una empresa china que se llama Kerui, son de arena para fracking en Vaca Muerta, estaban en Patagonia Norte. En Patagonia Norte se necesitaba el espacio por la llegada de los aerogeneradores. Y bueno, se hizo una gestión para que vinieran para acá. Acá son 500 contenedores, apenas hay ciento y pico, todavía no han llegado. Está bueno ver cuando vienen los camiones porque se arma una cola y realmente tiene forma de Zona Franca, ¿no? Lo que viste recién dentro del galpón es la primer carga que llega vía aérea a Ezeiza. Desde Ezeiza hasta acá llegan en un camión con control satelital y aquí se descarga la mercadería. Así que todos los días estamos teniendo entrada y salida de mercaderías de todo tipo. ¿Siguen funcionando también empresas locales o al menos que tienen sucursales en nuestra ciudad? Sí, sí. Las empresas que venían siendo usuarios, la mayoría continúa. Nosotros hemos pasado de 20 usuarios a 50 y pico en un año y medio y seguimos creciendo. Está permanentemente, las consultas están permanentemente a la orden del día. Ya hace un mes y pico estuvo gente de Vestas, que es otra de las empresas que fabrican aerogeneradores, porque necesitan los aerogeneradores en Bahía Blanca, van a quedar al aire libre. Pero todo lo que es mantenimiento de ellos, las grasas, los aceites, los componentes más delicados, necesitan estar bajo techo. Y bueno, esta es una buena opción para ellos. Así que estuvieron, es una empresa brasilera, estuvieron ellos viendo nuestra zona franca y también van a hacer uso de eso. La subzona, la creación de la subzona en Bahía Blanca, a donde llegaron los primeros aerogeneradores que van a estar en toda nuestra zona. Así que el movimiento es grande, el crecimiento ha sido muy bueno. Todavía necesitamos que crezca más, necesitamos algún proceso productivo dentro de Zona Franca, estamos trabajando mucho en eso. ¿Y qué quedó el tema de la miel? Ahí estamos, seguimos. Ya el proyecto, los chicos que están haciendo una pasantía en nuestras oficinas en Bahía Blanca, tienen listo el proyecto. El proyecto, el día jueves de esta semana, sí, hoy es martes, el día jueves de esta semana van a venir productores y representantes de distintas cooperativas de la zona, van a venir el jueves. ¿A conocer las instalaciones? A conocer las instalaciones y ver, se está avanzando de a poco porque es mucha gente que tiene que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la traba principal? No, no hay traba. ¿La dificultad por ahí? La dificultad es que tenemos que juntar una cantidad importante de miel para que se justifique hacer el trabajo aquí adentro. Para eso hay que convencer, vos sabés que los apicultores, la apicultura generalmente es una actividad secundaria, entonces los apicultores lo tienen medio de costado. Hay muchos pequeños apicultores que están agrupados en cooperativas, hay que convencerlos de que su producto puede tener mayor valor procesándolo aquí adentro y no vendiéndolo a granel, como hacen ahora, pasa un acopiador, junta los tambores, les paga y se va. Esa operación es mucho más sencilla para ellos. Bueno, estamos haciendo un trabajo fino y visitando distintas cooperativas, presentándoles el proyecto que hicieron los chicos y que está muy bueno y viendo a ver qué posibilidades hay. Además, bueno, como te comentábamos el otro día, también estuvimos ahora viajando y viendo posibilidades en lo que es piscicultura o acuicultura para la zona de Puerto Rosales. O sea, estamos moviendo y buscando posibilidades y además de seguir también trabajando en lo que es la reforma de la ley para poder introducir mercaderías que se procesen aquí adentro, dentro del territorio. Así que bueno, estamos a full realmente atacando distintos flancos para ver si se puede desarrollar esto. Obviamente lo que se busca y lo que se enfoca o el principal objetivo es que esta zona franca realmente sea productiva y pueda autosustentarse, digamos. Sí, nosotros, bueno, como vos bien sabés, nosotros subsistimos el ente por un subsidio de la provincia de Buenos Aires. La idea es que sea autosustentable el ente a partir del canon que pague el concesionario. Eso no ha podido ser posible nunca debido a que, bueno, no hay la actividad suficiente para que sea sustentable, pero ese es el objetivo, sí, sí, buscamos la sustentabilidad, la autosustentabilidad del ente para poder depender de nosotros mismos. Muchísimas gracias, Bellosas, por permitirnos conocer un poco más y la operatividad de zona franca y tener esta comunicación con la ciudadanía, porque no todo el mundo puede acceder a la zona franca y para que se vea que finalmente aquello que muchos años atrás se inauguró con tanto avance y tanta prosperidad para la ciudad, se está empezando a ver algo. Bueno, yo te agradezco a vos que siempre estás preocupada por mostrar esto que nosotros hacemos y, bueno, las puertas están abiertas para quien lo quiera conocer o lo quiera ver, no tiene más que comunicarse conmigo. Yo paso por el municipio todos los días, si hay gente interesada en conocerlo, ya sea para usarlo, para saber cómo opera o simplemente por curiosidad, para saber qué es lo que tenemos acá, no tienen más que comunicarse conmigo y gustoso los traigo y les muestro cómo es esto, qué es lo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias. Gracias a vos.